Oye, no se besar, ¿me enseñas? ¿Qué tal esa frase? Estuvo bien, ¿no? Eh, perfecto, perfecto, me encantó I don't know, Kiss Can you teach me? Eh, cabrón, yo solo te voy a decir una pinche cosa, güey Esas cosas, tu vieja te va a pegar, güey Yo no tengo nada que ver con esa mamá Tú solo la aplicaste, ¿eh? ¿A ver con tus mamás? No, huevos, eso la aplicó él solo No, no No, 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 Silberg me obligó A ser esta mujer, es más, me muero Eh, can I have a kiss too, what? Eh, no, can I have a kiss too, chiquito, no más Chiquito, no más Eh, what's up, what's up, compadre